Luego de que Carlos Mesa pidiera debatir con el presidente, ahora es Oscar Ortiz quien pide un debate con Mesa y Evo Morales, el MAS lo descarta. El gobierno lo que hace es mentir, mentir, acusarnos, hacer una guerra sucia permanente en contra nuestra. Esta es la razón por la que convoco a Evo Morales a un debate entre él y yo. Ante este pedido de Carlos Mesa, candidato de Comunidad Ciudadana, debatir con Evo Morales, ahora el candidato de la Alianza Bolivia dice no, Oscar Ortiz, pide debatir con Mesa y Morales bajo estos temas. La defensa del 21F y la lucha contra la corrupción. Llevo 13 años desafiando al presidente Evo Morales a debatir sobre estos temas. Ahora que el señor Mesa quiere sumarse al debate, debatamos los tres. Siempre he dicho que para ser presidente hay que tener las cuentas claras y las manos limpias. Jairo Gutiérrez, uno de los voceros en Santa Cruz de Comunidad Ciudadana, respondió a ese pedido del candidato de la Alianza Bolivia dice no. Hay tiempos para todo. Lo que hoy y quien necesita las respuestas inmediatamente del candidato Evo Morales es la población. Un debate entre estos tres candidatos, Evo Morales, Oscar Ortiz y Carlos Mesa, ¿se podría dar? Sin lugar a dudas. No es el momento, pero más adelante sin lugar a dudas que sí. ¿Ahora con quién tendría que ser el debate de Carlos Mesa? Con Evo Morales. Por su lado, en el MAS, los asambleístas Gustavo Torrico y Henry Cabrera dijeron el por qué Evo Morales no debatirá con los candidatos de la oposición. No hay nada que discutir con don Carlos Mesa. Lo que está buscando es que nosotros le hagamos una tarima electoral donde él se suba. No da. El oso hormiguero no discute con la hormiga. Se la succiona. Así de simple. Yo creo que Carlos Mesa en estos momentos está desesperado y quiere utilizar como un trampolín, quiere utilizar como una estrategia la imagen del presidente Evo convocándole a un debate. Crece la polémica por el debate entre los candidatos de la oposición, aunque en el MAS dejaron en claro que Evo Morales no va a debatir con ellos.